Una alimentación correcta y el consumo de probióticos mejoran el sistema inmunológico. Yakult, 40 años contigo en México. De corazón, gracias. Una alimentación correcta y el consumo de probióticos mejoran el sistema inmunológico. Yakult, 40 años contigo en México. De corazón, gracias. Una alimentación correcta y el consumo de probióticos mejoran el sistema inmunológico. Yakult, 40 años contigo en México. De corazón, gracias. ¡Gracias!